Música Un saludo muy especial para todos y todas, una vez más bienvenidos a nuestro programa Sanamente El día de hoy hablaremos, aprovechando que estamos en la semana de la salud y también en la semana andina o prevención del embarazo adolescente Traemos un tema muy interesante y es el tema de salud en la mujer, derechos sexuales y reproductivos Bienvenidos a este programa del día de hoy Música Para abordar entonces la temática que traemos para ustedes el día de hoy nos acompaña la enfermera Yasmin Pérez Que forma parte del área de salud de nuestra administración municipal Bienvenida Yasmin, muchas gracias por estar en este programa el día de hoy Bueno, muchas gracias Lisa por la invitación y esperamos pues que sea un tema que aporte a la comunidad como es el objetivo pues como de este programa Así es Yas, bueno y entonces mencionaba yo al principio del programa que estamos en la celebración Bueno, conmemoración de dos fechas muy importantes o dos semanas muy importantes Y por un lado es el tema de salud de la mujer pero también la semana andina o semana de prevención del embarazo adolescente Entonces contémosle un poco a la gente que se ha hecho en estas semanas o por qué se promueven estas celebraciones o esta conmemoración Y cuál es el objetivo o el mensaje que queremos transmitir con este tipo de actividades en el municipio Claro que sí, como tú lo dices pues tenemos una semana muy importante Sabemos que es importante cuidar la salud de la mujer porque una mujer sana es una mujer empoderada Que digamos que puede tener un mejor desarrollo a nivel social, familiar Y esto garantiza pues que a nivel de sociedad pues tengamos niños y niñas y adolescentes pues también sanos y fortalecidos en todo el tema físico, social, mental Entonces por eso es importante que le demos prioridad a esta semana y podamos celebrar la salud de las mujeres del municipio Bueno Yasmín, y acá toca un tema muy importante y es darle prioridad a la salud de las mujeres de nuestro municipio Y ahí cabe muy bien el tema de derechos sexuales y reproductivos que era lo que mencionábamos entonces al inicio Y yo quiero que le contemos un poco a todas las personas que nos están viendo sobre esos derechos sexuales y reproductivos ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden visibilizar o cómo podemos acceder a ellos? Por ejemplo tú que estás en todo este campo de la salud, salud pública ¿Cómo se maneja este tema en la población en Guatapé? Bueno, básicamente pues dentro de los derechos sexuales y reproductivos tenemos derecho a la información, ¿cierto? Recibir información oportuna, precisa y directa Entonces en esta semana por ejemplo buscamos entregarle a la comunidad, específicamente a esta población de mujeres Información en todos los temas que tengan que ver con la salud de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a ofertar servicios desde todo el tema de salud sexual y reproductiva Digamos desde todo el tema de la anticoncepción Desde todo el tema de la salud mental Vamos a estar también trabajando la salud mental de la mujer Es importante que ustedes sepan que pueden acceder a todos los servicios de salud Enfocados a la mujer Tenemos una IPS básica de atención Allí se prestan los servicios de promoción y prevención Porque es importante desde la promoción y la prevención garantizar la salud de la mujer Entonces pueden acceder a los programas de planificación familiar Desde la consulta médica a la medicina general en casos de afecciones físicas en la mujer Y a todos los programas de orientación y educación Desde las actividades que se desarrollan en el plan de intervenciones colectivas Que se ejecuta desde la S. La Inmaculada Yasmín, acá mencionas algo muy importante Y es como hacer alusión a un término de salud integral o salud completa Porque si bien aquí estamos hablando de salud física como tal Sabemos que todo esto tiene implicaciones a nivel emocional y a nivel mental Como lo ves entonces y lo mencionabas tú muy bien ahorita Que todos y todas tenemos derecho primero a una información clara, concisa y acertada Sobre qué es y qué no es en salud sexual y reproductiva Entonces, qué son los métodos de planificación familiar, ¿cierto? Cuándo podemos decidir si tener o no tener hijos A qué medios tenemos acceso para realizar todo este tema O para llevar a cabo todo este tema de anticoncepción O mejor dicho, de la planeación de los embarazos Que sería lo ideal Pero también hay muchos mitos y muchos temores en las familias Alrededor de este tema de planificar, de educar a los jóvenes Y tú has venido realizando un trabajo muy importante Que ahorita más adelante les vamos a contar también a la comunidad Pero desde tu experiencia profesional y laboral ¿Cómo ha sido todo este proceso de desmitificación Y de generación de conciencia a la comunidad Para hablar de estos temas con nuestros jóvenes Con nuestros adolescentes y también con los adultos? Claro que sí A pesar de que ya estamos en el siglo XXI Como decimos en la mayoría de los casos Siempre este tema de la planificación familiar Trae mitos Ha sido tabú todavía Ha sido tabú todavía Y sabes que a veces entendemos planificación familiar Solo como con el tema de métodos Los llevamos a pastillas e inyecciones Y no le damos, digamos, como el significado O el concepto real Yo pienso que planificación familiar Tiene que ver con ese tema de planificar una familia, ¿cierto? O planear la familia Yo como mujer o como hombre En qué momento de mi vida quiero ser padre Quiero ser madre Después de lograr qué procesos Después de llegar a qué meta, ¿cierto? Entonces es ahí donde entran a hacer, digamos Su acción los métodos anticonceptivos Digamos que son el tipo de instrumentos que tenemos Para poder ir ayudándonos a ese proceso A que si yo quiero ser una madre a los 30 Entonces qué puedo hacer Si yo ya inicié una vida sexualmente activa Qué puedo hacer para garantizar Que antes de los 30 años yo no sea mamá ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo Nuestro cuerpo fisiológicamente Está diseñado para eso El sistema reproductivo está diseñado para qué? Para procrear, ¿cierto? Para, digamos, para ese proceso pues de la procreación Pero podemos usar métodos Que, como que, métodos hormonales o naturales Para que podamos planear En qué momento de nuestra vida queremos ser papás o mamás Además, Yasmín, porque también se asocia Y tú bien lo decías, este tema de la planificación No sólo con los métodos como tal Sino con que la educación sexual necesariamente lleva Por decir a los jóvenes a que inicien una vida sexualmente activa Y por eso es el temor muchas veces de educar Y mira que precisamente estamos hablando Desde generar una educación sexual Que la persona también tenga esa conciencia Desde que empieza a tener uso de razón Y desde que empieza a relacionarse con otras personas Porque sabemos que es una realidad Que nuestros jóvenes empiezan a ser curiosos A querer saber más acerca de la sexualidad Y cuando se convierte en un tema tabú Muchas veces entonces es donde ocurren Tantos embarazos no deseados Tantos abortos ilegales Y tantas situaciones que tienen otras derivaciones Otras complicaciones a nivel no sólo físico Sino también mental Y es también como la invitación A que pensemos en la educación sexual No como una motivación a llevar una vida sexual activa Y responsable sino precisamente a generar conciencia Sobre si quiero ser madre a los 30 Pero si también quiero ser madre en el seno de un hogar O quiero primero planificar mis estudios O si quiero primero entonces O si también no decido ser mamá Porque sabemos que también puede pasar Que una mujer o un grupo familiar Una pareja decida no tener hijos Y también es algo muy válido Claro que sí, como tú lo dices Es un tema que es tabú Y que digamos que estamos tratando de potencializar Desde la administración Porque sabemos que ahí empieza la barrera Desde el hogar, ¿cierto? Desde la comunicación con los padres O desde los padres que piensan Que cuando uno llega a intervenir en sus hijos Con información los está incitando A que inicien tempranamente las relaciones sexuales O sea, es una realidad No sólo a nivel municipal Sino a nivel mundial Que se están iniciando relaciones sexuales Cada vez a más temprana edad, ¿cierto? Entonces, digamos que también hace parte De la salud de la mujer, ¿cierto? Desde la prevención Que puedan acceder a esta información A temprana edad Eso, digamos que nos asegura Un inicio de relaciones sexuales responsables, ¿cierto? A veces nos queda un poco difícil Prohibir el inicio de relaciones tempranas, ¿cierto? Porque es algo que nos queda complicado Estar diciéndole no puede No lo haga Porque cuando empezamos desde Tratar de educar desde la no Desde lo que no se puede hacer Desde la prohibición Pues esto antes a veces incita más A la curiosidad Y por qué me lo prohíben Entonces, a veces se avientan más Como a experimentar Lo que nosotros queremos Es desde la educación Digamos que entregar herramientas, ¿cierto? Herramientas que estén fundamentadas En lineamientos científicos En investigaciones Y que le puedan entregar a estas mujeres Niñas, niños, adolescentes Hombres, adultos también Información para tener una vida Sexualmente activa Responsable Yasmín, y acá es importante También resaltar este tema De la responsabilidad En la vida sexual activa Y también en la educación Frente a temas como El acceso a métodos No solo de planificación Sino también a una salud física Integral Y esto se relaciona Al tema de los embarazos no deseados Porque mira que Cuando ocurren estos eventos Como tú bien lo mencionas De que se cohibe Al punto de que el adolescente No tiene confianza En su núcleo familiar Para manifestar O un inicio de una vida sexual activa O un caso de embarazo no deseado Y hemos tenido casos lamentables A nivel mundial De chicas que van y buscan Desembarazarse De forma clandestina En lugares que no tienen Los recursos legales Y médicos Ni la estructura Ni el permiso O sea, y es una situación delicada Porque han perdido la vida Porque han tenido complicaciones A nivel físico Y también mental Porque estos procesos De aborto Clandestino Generan también Una carga emocional pesada Si de por sí Lo ideal sería Realizar un trabajo O un acompañamiento psicológico En un proceso De interrupción voluntaria Del embarazo Pensemoslo Desde un embarazo Que no ha sido apoyado Desde ningún ámbito Que no ha tenido Ningún factor protector Y que además Le ha generado complicaciones A la mujer Y no solo a la mujer Sino todo el grupo familiar Porque podemos hablar también De una desestructuración De ese núcleo Entonces es como pensar En todos esos Porque sabemos Que es una realidad El inicio de relaciones sexuales A temprana edad Es una realidad Entonces nosotros Tenemos que pensarnos Cómo O qué estrategias Vamos a idear Para que Esos adolescentes Que empiezan a ser curiosos Que empiezan a preguntarse Por la vida sexual Que empiezan a A querer contarle A sus padres Pero no sentir Esa confianza Cómo acercarnos A ellos Para que Se hable más Que desde la corrección Desde la prevención Y eso es como el fin Que queremos Incentivar a través De todas estas acciones Preventivas Como tú lo mencionabas Ahorita Claro que sí Esa digamos Que es como la idea Y es la invitación A nivel general Cierto Aprovechando como Este programa Y aprovechando Que en esta semana Vamos a estar celebrando Toda esta semana Andina De prevención De embarazos En la adolescencia Que es una semana Que se le da prioridad Precisamente por eso Porque sabemos Que a nivel estadístico Hay cifras Alarmantes Entonces nada La invitación Básicamente es A que nos apropiemos De los espacios De formación Y de educación De que podamos invitar A los niños Niñas Adolescentes Y adultos jóvenes Cierto A que se acerquen A que dejemos un lado Digamos ese tabú Que nos genera Como miedo De ir a los servicios De salud Simplemente a consultar Cierto A preguntar No necesariamente Cuando yo me acerco A preguntar Por un método Anticonceptivo Por ejemplo Quiere decir Que lo voy a iniciar No Cierto Puede ser que yo estoy buscando Orientar a alguien más Una amiga me preguntó Y yo quiero saber O yo quiero tener Previamente la información Por si en algún momento Deseo planificar Deseo planificar Cierto Entonces Es nada Es aprovechar Como los espacios Fortalecer mucho Digamos Esa confianza Desde el núcleo familiar Desde esa figura Paterna o materna Con estos jóvenes Y adolescentes Para que ellos puedan Tener esa confianza De preguntar De comentar De incluir A los papás Y a las mamás En ese proceso De búsqueda De la información Porque a veces Van solitos A buscar la información Que ellos en ese momento Necesitan Pero que bueno Que tengan la confianza De ir con su mamá O con su papá Cierto A buscar la información Que requieren Y también porque Es un tema Que si bien compete Directamente a la mujer No podemos excluir También al hombre Porque es más Sabemos que también Hay métodos de planificación Para los hombres Hay también Ese proceso De educación Hacia los hombres Que desde ahí Se derivan muchas cosas Como también El respeto Hacia la voluntad Del otro Y a que si se está En una pareja Se puedan tomar decisiones Acerca de una procreación O de la familia Y también con esto Hablamos Ya entrando Como en otra línea Y es Que aquí también Estaríamos Incluyendo el tema De prevención De violencias ¿Por qué? Porque cuando se tiene El concepto De que La mujer No debe opinar Sobre su sexualidad Estamos violentando De alguna manera Esa integridad Pero cuando al hombre También se le educa Sobre sexualidad Sobre que el hombre También debe ser Responsable En la prevención De esos embarazos Adolescentes También estamos Evitando violencias Porque sabemos Que eso también Genera conflicto Cuando hay un desconocimiento O un desacuerdo Entre la pareja Sobre la tenencia Responsable de hijos Entonces mira Todo lo que conlleva No solo el tema De embarazo adolescente Sino también El tema De salud Educación sexual Y reproductiva Tanto en el hombre Como en la mujer Y en lo que Todo esto trae consigo En todas las familias Y en la sociedad Bueno ya Y aprovechando Que te tenemos acá Tú vienes realizando Dentro de todo Tu quehacer En el área De la salud También una Una actividad Muy importante Muy valiosa A la cual quiero Como que resaltemos aquí Y que invitemos A la gente Que nos cuentes Un poquito más Qué es lo que Estás haciendo Y es este tema De sensibilización Y educación A jóvenes A niños, niñas Y adolescentes Cuéntanos un poquito más De qué se trata Qué días se realiza Cómo se pueden Las personas inscribir Bueno sí Claro Elisa Qué bueno Que aprovechemos El espacio Porque la idea Es contarle a la comunidad Que desde el área De salud Municipal En articulación Con la casa De la juventud Hemos estado Tratando de fortalecer Un espacio De asesoría Personalizada En planificación Familiar Como lo dijimos Al inicio No sólo en métodos Anticonceptivos Inyecciones En todo lo que En todo lo que En todo lo que Enmarca La planificación Familiar Estamos tratando De fomentar Ese espacio Todos los jueves En horas de la tarde Estamos en la casa De la juventud De dos a cuatro De la tarde Esta asesoría Y asistencia Personalizada Está a cargo De una enfermera Profesional Cierto Que tiene énfasis En todo este tema De planificación Familiar Es completamente Gratis Y digamos Que estamos Articulados Con el hospital Porque en caso De que esta profesional Identifique En la consulta Puede ser Un adolescente O una mujer Adulta Que aún esté En edad fértil Y quiera consultar En este espacio Lo puede hacer Perfectamente Si identificamos En esta población Que consulta Alguna necesidad De consulta médica General O que requiere Realizarse La citología O algún procedimiento Pues como que Se acerque A la prevención Y el cuidado De la salud De la mujer Lo remitimos Al hospital Ya hablamos Con el gerente Y tenemos pues Como todo ese Acompañamiento Para conseguir Las citas médicas O las citas De citología O las citas Con médico general Para que formule El método Anticonceptivo Que a veces En esa consulta La persona Puede elegir Cierto Entonces es un espacio Muy chévere Es un espacio Que queremos fortalecer No solo acá En el área urbana Sino que también Queremos llegar Al área rural Estamos haciendo Como los primeros Acercamientos Para buscar Por lo menos Un espacio Una vez al mes Y poder ir a hacer Esta asesoría Personalizada Las veredas Entonces es muy importante ¿Por qué Lisa? Porque aunque nosotras Somos mujeres Y hablamos mucho De que debemos cuidarnos Y de que debemos Protegernos A veces no sabemos O no O no conocemos Algo tan básico De nuestro cuerpo De nuestro cuerpo Como es un ciclo menstrual Cierto Entonces digamos Que este espacio No es solo para hablar De pastillas Y de inyecciones Sino que podemos hablar De que es un ciclo menstrual Como conocerlo En qué semana Estamos del ciclo Y por qué nos sentimos De cierta manera Cierto No sabemos a veces Identificar Sobre todo En las mujeres Que son de ciclos Menstruales regulares Su día pico De ovulación Que es algo tan importante En este tema De la fertilidad Entonces claro En ese espacio Les podemos explicar Las podemos asesorar Para que estas mujeres Sepan Digamos En qué momento De ese mes O de ese ciclo Están más fértiles Y puedan tener Digamos O programar O planear Su fecundación Pues su embarazo O simplemente Evitar Quedar en En estado de gestación Entonces Digamos que es un espacio Muy chévere Queremos llevarlo A todos los rincones Fortalecerlo Y pues la Casa de la Juventud En coordinación De Juber Goez Nos está apoyando Bastante con el espacio Y con todo lo que Hemos necesitado Entonces Ya O sea que si Entonces yo tengo Una amiguita Una vecina La señora que quiere Incluso Que su hija Pertenezca a este programa Que reciba esta asesoría Debe acercarse A la oficina De la Casa de la Juventud Y allá le realizan Toda la inscripción Ya eligen Si la persona quiere ir Solita O quiere la mamá Ir Porque también sabemos Que hay mamás Muy responsables También como De apoderarse Y empoderarse De este tema Con sus hijas Y las acompañan Y también es posible Si Digamos que Pues las que son Menores de edad Pueden asistir Sin ningún inconveniente Pues solita Menores Si Dentro De la resolución 3280 Sabemos que Ellas pueden acceder A estos servicios De consulta Sin necesidad De ir con los padres Porque a veces Eso también reprime Mucho la consulta De estos menores Por el temor De ir con los papás Pero si quieren ir Acompañados De sus papás De una amiga De la vecina De la pareja De la pareja Claro que sí Pueden ir a consultar La idea es que reciban Información de todo tipo Sí, tanto hombres Como mujeres Porque a veces Pensamos que estamos Usando por ejemplo Un método De planificación familiar Que lo estamos Usando adecuadamente Y probablemente Ese malestar Ese dolor de cabeza Ese dolor en las piernas El aumento de peso O el aumento del acné Sea producto Del uso De ese método Anticonceptivo hormonal Entonces Sí Tú puedes estar Planificando Pero este espacio También te permite Ir a consultar O hacer un control A ese método De planificación Muy específico O el hombre ¿Cierto? Que sabemos que para ellos Existe la vasectomía Es un hombre Que tiene en su proyecto De vida O que ya tiene Una paternidad satisfecha Y que quiere acceder A la vasectomía Pero que no tiene Información de Cómo se hace Cómo es el procedimiento En qué consiste La incapacidad Etcétera Simplemente Se puede acercar Para recibir la información No tiene ningún costo Sale con la información Clara Y luego Ya puede decidir Acceder Por medio de su EPS Al procedimiento Es decir que entonces Este programa Que además te felicito Por él Es muy completo Y pienso que Es de gran apoyo Para la comunidad Porque sabemos Que alrededor de todo Eso se tejen Muchos miedos Y muchos mitos Sobre todo Con los efectos secundarios De los métodos Entonces las personas Al mal informarse Entonces Que a la vecina Le pasó Que aumentó de peso Que le dio acné Entonces yo mejor No planifico Porque seguro Me pasa eso Y todos esos son mitos Al igual que los hombres Que entonces Que si voy a perder La capacidad De ser un hombre fértil Que si seguramente También voy a tener Cambios de peso Incluso Escucha uno a veces Que la gente O los hombres Sienten temor Que si van a tener Cambios en el cuerpo Significativos Entonces es muy importante Que tengamos en cuenta Estos espacios Y los aprovechemos Que son tan completos Tan informativos Y tan educativos Para todos Además Lisa Que es una información O es una asistencia Personalizada ¿Cierto? Estamos acostumbrados A recibir talleres O capacitaciones A nivel grupal Sí O ver los videos De YouTube ¿Cierto? Pero esta es una Es una intervención Personalizada Y profesional Y profesional Entonces se va a iniciar Desde la necesidad Que la persona presente Si es una mujer De 45 años Que siente Que está cerrando Edad tempranamente Que está teniendo Signos y síntomas Que ella cree Que son relacionados Con la menopausia Entonces venga a ser Que se pregunte Cómo es el proceso Qué puede hacer Para amortiguar Un poquito Esos signos y síntomas Si es una mujer Que le va muy mal Con el síndrome Premenstrual Por ejemplo ¿Cierto? Entonces ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede tomar? ¿Qué mejora Todos esos signos Y síntomas premenstruales Que a veces Nos hacen ver Súper enojonas Súper rabiosas Entonces Claro que sí Entonces miren Que no es un espacio Solo para planificación Familiar Desde la inyección Desde la tableta Desde el DIU No Es toda una orientación ¿Cierto? En temas que Que están relacionados Con todo lo de la Lo de la salud De sexual y reproductiva Tanto de hombres Como de mujeres Y aquí tratamos De incluir Diferentes grupos Poblacionales Bueno Yasmin Yo creo que la invitación Está abierta Para toda la comunidad Aprovechemos estos espacios Nuestra administración municipal A través de Todos estos profesionales Ha sido muy cercana Y lo que queremos Es visibilizar todo esto Aprovechemos estos espacios Educativos Formativos Eduquémonos Y ayudemos a replicar La buena información A otras personas Aprovechando también Estos medios Que son tan efectivos Para reproducir información Tanto positiva Como negativa Pero entonces Como quien dice Aprovechemos lo bueno Y repliquémoslo Entonces Pues bueno Felicitarte nuevamente Por este proyecto Que tienes Desde el área de salud Y también invitar A la gente Para que se motiven A participar De todos estos espacios Además como los que Ya les hemos mencionado De las diferentes áreas De nuestro municipio Y bueno pues Ya como para ir Finalizando nuestro programa También dejarles Como una invitación A generar más conciencia Sobre el cuidado físico Mental y emocional De nuestras mujeres De nuestros niños y niñas Y de toda la población Para hacer una sociedad Mucho más sana Entonces Invitemos a la gente A través de este espacio A cuidarse a sí mismos Y a cuidar a otras personas Claro que sí La salud Digamos que es de las mayores riquezas Cierto Tener salud Para mí Y para muchos Yo creo que es una bendición Entonces la invitación Es a que Accedamos a los servicios de salud Que nos presta nuestra IPS Digamos desde la prevención Desde la promoción No tenemos que estar enfermos O esperar estar enfermos Para poder llegar A una consulta médica Entonces promover Digamos Invitarlos a que se cuiden Desde los hábitos sanos Cierto La alimentación La actividad física Las consultas De tamizaje Y de prevención Como una citología Un tamizaje tan sencillo Como es el autoexamen De mama Por ejemplo Que lo podemos hacer En casa Solitas Una vez al mes Cierto Es empezar a generar conciencia La invitación Es a que generemos conciencia De nuestro cuerpo De que la salud Es un tesoro preciado Es un tesoro preciado Y que tenemos muchos medios Cierto Para podernos cuidar Y garantizar Digamos ese estado De bienestar Tanto físico Como emocional Así es Yasmín Yo creo que aquí El mensaje ha sido muy claro Para toda la comunidad Igual Nuevamente reiterarles Que los espacios Están abiertos Nuestra administración Municipal Es de puertas abiertas Para cualquier consulta Cualquier asesoría Que requieran En diferentes temas Como los podemos orientar Entonces para que Sientan que esta administración También es cercana A todos y todas Muchas gracias También a ti Por habernos acompañado La información Que dimos A la comunidad Sé que será Muy valiosa Y que la puedan replicar Entonces espero Tenerte nuevamente En otro programa Muchas gracias Muchas gracias a ti Lisa Y muchas gracias Después por este espacio Esperamos pues Que la comunidad Aproveche Aproveche A acceder a la información De una manera segura Desde el ámbito profesional Y puedan tener Digamos mejor Información Para poder desarrollarse En estos ámbitos De la sociedad Claro Y que participen En todas las actividades Que nos faltan De la semana andina De prevención De embarazo Adolescente Y de la salud De la mujer Claro Esa era la invitación También muy importante Esta semana Vamos a estar En todas esas actividades Entonces participen Motives en salir de la casa A venir a las rumbas aeróbicas A todos estos eventos Que hace la administración Desde el deporte Desde la cultura Aprovechemos Es importante Aprovechar todo eso Así es Bueno y entonces Vamos a invitar A todos y todas Para que veamos Nuestra cápsula mental Del día de hoy ¿Sabías que existen derechos sexuales Y derechos reproductivos? Pues te los vamos a contar Puede que nos avergüence Hablar de sexualidad Pero calma Somos seres sexuados Y la vivencia De la sexualidad Y del cuerpo Debe asumirse Con naturalidad Tus derechos sexuales Y derechos reproductivos Son defendidos Por el Estado colombiano Y por el sistema universal De derechos humanos Derechos sexuales Son los que reconocen Que nuestros cuerpos Son territorios Que disfrutamos Y sobre los que decidimos Estos promueven Y garantizan Una vida sexual sana Placentera Y autónoma De acuerdo Con las preferencias Individuales Tenemos que fortalecer Nuestra autonomía Y autoestima Para tomar decisiones Tienes derecho A explorar Y a disfrutar Tu vida sexual Tienes derecho A vivir la sexualidad Sin violencia Y sin explotación Tienes derecho Al pleno respeto De tu cuerpo Tienes derecho A tener relaciones sexuales Acordadas Tienes derecho A elegir libremente Tu Estado civil Tienes derecho A expresar libremente Tu orientación sexual Tienes derecho A tener servicios De salud sexual De calidad Y tienes derecho A la información Por eso aquí Te estoy contando Lo que necesitas saber Oye Pero hacen falta Los derechos reproductivos Uy, tienes razón Estabas prestando atención Derechos reproductivos Promueven y garantizan El ejercicio De la reproducción Como elección Y no como imposición Recuerda Tienes derecho A decidir El número de hijos Que quieres tener Y cuándo ser madre O cuándo ser padre Tienes derecho A decidir libremente El tipo de familia Que quieres formar Toda mujer Tiene derecho A vivir la maternidad Libremente Tienes derecho A tener servicios De salud de calidad Tenemos derecho A decidir Si queremos tener hijos O no Y si lo vas a hacer Mereces tener Las mejores condiciones Para ello Y finalmente Tienes derecho A interrumpir voluntariamente El embarazo En los casos Permitidos por la ley En resumen Tienes derecho A hacer lo que sientas Y lo que es más importante Para ti Sobre tu cuerpo Solo decides tú Bueno Bueno muchas gracias Entonces una vez más Para todas las personas Que nos acompañan siempre En nuestro programa Sanamente Que forma parte De nuestra política Pública de salud mental Y que cuenta también Con el acompañamiento De nuestro canal comunitario Corpagua TV Y nuestra oficina De comunicaciones Agradecer como siempre A nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Por preocuparse Por abrir estos espacios Tan importantes Que son educativos Para la comunidad Y que nos traen Información muy valiosa Espero contar con su participación Nuevamente el próximo miércoles A las 5 de la tarde A través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube De Corpagua TV Asimismo como Facebook Y Youtube De nuestro canal Alcaldía Guatapé Los espero en la próxima Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!